...algo para mejorar rápidamente. Buena salida. Una salida corta de Felipe Berchesi, buena. Uruguay que no debe desconsigar. Porque la realidad es que cuando tuvo control de pelota, generó el desequilibrio Uruguay. Sí, sin dudas lo venimos repitiendo. Bueno, la chance en el envío de Felipe Berchesi. Y mirándolo desde la defensa, habla también... A ver... Bueno, veremos si ese try a Uruguay le da confianza para jugar con pelota en mano. Sabiendo que no nos gustaba nada, ¿no? Ahí cuando iban 20, 22 minutos, mirá que bueno. Tarda ser de lenta, por lo cual Uruguay juega con pelota en mano. Juega de alguna manera cómodo. A mano iba a poder hacerle daño al equipo canadiense. Y a ver, Felipe... Se le salió el botín. A la rata. Así lo llaman. No, dio al Venecia, a Santiago. Abre a rata, Berchesi. Quique arriba del 10. Viva para Berchesi. Recuperado Felipe. Felipe. Viva para Berchesi. 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 Vercesi, Portega, Rodrigo que hace valer su experiencia y su quilaje. Arata para Vercesi. Silva que va, casi que se entrega ante la marca de Blevins. Arata. Va para adelante Nieto, Arata, Portega, lo propone, uno contra uno. Gana metros en segunda línea que anda de regreso, Gaminara, Vercesi, La Mana. Esto necesita Uruguay empezar y lo ganaron un par de fases. Vercesi mete para adentro y encuentra el apoyo del capitán Gaminara, Arata. Canadá que no involucra gente, taclea uno, fijate todos los demás, mirá. No se meten. La Mana que interpreta esa situación, por eso intenta avanzar por la zona del poste. Vercesi, conecta Zagario con Caportega. Arata, hay poco espacio en ese sector, no le quedan otras freitas. Va para adelante el once. Bien ganando metros. Buen envión por parte de Alejandro Nieto, Arata, Vercesi, La Mana. Vercesi que busca variantes, a ver si hay números por afuera. Es buenísimo, no te debería sobrar por afuera, ¿no? Tremenda la potencia del Colo Leivas, llevándose todos por delante. Para Uruguay, ahora con mayor confianza, en la segunda posición de la hilera. Ha pedido Diego Albanese. Los teros se agrupan en este moli, hay ventaja para Gaminara. Aprovechar el intento por afuera, Arata, Vercesi. Salteo largo para proponer un uno contra uno. El intento es de Leivas. La potencia del Colo Leivas, tremendo el 14. Mirá que bien que lo hace. Muy buen recurso para ponerse de pie y seguir avanzando. Arata, Vercesi, busca por donde atacar. Ingreso picante de Nicolás Freitas, profundizando el avance. Arata. Cuando ataca con pelota en mano, Canadá no es tan sólido. Y claramente se van con otra imagen. Los uruguayos, el line que mejoró un poquito al final, pero es algo que tienen que corregir. La última para Uruguay. La habilitación de Nieto para Sanguinetti. Arata, Vercesi, pase plano para encontrar a Vila Seca. Quiere agarrar una espalda. Andrés presenta esa pelota. Arata, pase plano para el ingreso de Mario Zagario. Para adelante van los teros. Quieren cerrar el primer tiempo con puntos. Arata para Vercesi. Fija la marca y suelta pase. Buen ingreso de Sanguinetti. Limpia rápido Caportega. Es ese jugador, ¿no? Arata le ha hecho hacer borrón y cuenta nueva. Concentrarse. Cinco minutos. Diez ya. Apenas en el segundo tiempo. Canadá gana por tres. Uruguay que sigue jugando con un hombre de menos por la amonestación a Sanguinetti. Arata para Nieto. Descarga en Gaminara. Perfecto Gaminara porque no estaba ataqueado. Nieto. Caportega. Cómo lo ha lastimado Uruguay cada vez que atacó. Allí pegadito a la formación. Vercesi. Aparece ahora Rodrigo Silva. Silva picantón, ¿eh? Sí. Con pelota en mano, ¿eh? Ganó metros el 15. Arata. Vercesi. Hay números por afuera. A fijar bien la mano. Gracias. 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 Lanzamiento. Gracias. Gaminara. Gracias. 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 Gracias.